Abre, vergüenza nacional. Madre, siempre madre, pero todo lo que es mío, nunca arrepentí a mí. Cortos que van para largo y pilotos que van para aire nacen con la intención de, inicialmente, compartirle a la comunidad académica y a la comunidad en general y los mejores trabajos que realizan los estudiantes del énfasis de cine y de televisión del programa profesional en medios audiovisuales. La suciedad, que escombros. Esta experiencia realmente es una experiencia abrumadora. Siempre soñamos con estar aquí, con estar, digamos, frente a este lugar y poder tener la experiencia de compartir con otros cortometrajes y con otros pilotos. ¿Me das dos boletos, por favor? Soñé que íbamos al cine. ¡Pienso siempre en ti! Hola, mi nombre es Valentina Clavijo. Mi experiencia con Olivia Nadas fue muy bonita. Fue un trabajo que fue en grupo, con apoyo de los profesores. ¡Ay, no! Sinceramente yo no le entendí nada de lo que dijo, doctora. A futuro, todas estas películas y estos pilotos, la idea es que comiencen a rotar en festivales, comiencen a rotar en competencias nacionales e internacionales y se vea el talento que tiene el Politécnico Gran Colombiano en su facultad de medios audiovisuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!